El padre Pistolas, dicen los sotanudos de arriba, esos los de la cúpula que ya no podrá oficiar misas y que ni les podrá decir pendejos a sus feligreses. Y es que estos arzobispos, los amigos de Norberto Rivera y de Carlos Aguiarretes, se encabronan cuando el padre Pistolas lo señala ahí en sus misas. Ay pobrecitos sotanudos, no quieren que los demás digan que son unos malditos mentirosos, abusivos y violadores, son unos angelitos y cuando les mandan a decir sus verdades, se ofenden los pobrecitos.